ay 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 ¿saben cuantas nornas y cuantas antonellas hay? es difícil de hacer, ¿no? hay dos nornas y dos nontonellas eee 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 a ver a donde está Tivales eee eee aaaaaaaaaaaaaa eee aaaaaaaaイ eeee saluden a la cámara por favor ¡Chau! Chau. Chau. ¿Cómo vamos? Amos. ¿Habimos el pajarito? Mis pajaritos son muy amante. Mis pajaritos son muy amante. ¿Habimos al piso? ¿Estamos presentados por la noche? ¡Qué es esto! Es un truco, un truco, un truco, un truco. ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no.